¡Que se venga, que se venga el Zapucay! 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 ¡Falta pareja, falta pareja! ¡Vamos, vamos! ¡Siguimos, seguimos, seguimos! ¡Seguimos enganchando! ¡Arriba, arriba! Para las chicas de Ramírez Velasco, ¡ahí está el saludo a las hermosas de Ramírez Velasco! El saludo arriba, arriba, arriba Cuando la madrugada tiene sonido La madrugada tiene continuidad El chofer del chamamé y su conjunto Sigue respondiendo, sigue respondiendo Faltan parejas, faltan parejas, vamos, vamos Vamos a pelar, querido Seguimos, seguimos, seguimos Arriba, 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 arriba Baila mi amor ¿Cómo andan los amigos de Oro y Agua? La barra del cachillo Feito Ahí está el saludo ¿Cómo andan el negro Gonzalo? ¿Cómo andan Martincito Reina? ¿Cómo andan Wilton Prado? Arriba, arriba Para nuestros grandes amigos de la cima Ahí está el saludo Esa mi amor Para las chicas de Oro y Agua Manda pareja, vamos, vamos, vamos Vamos buscando, vamos buscando Más enganchaditos de la música Para que nos siga bailando Para la gente de Subalpa Los amigos de Oratorio La papa le dio la luz Que le iluminó el camino Azul le dio el querer Y se agerenció con el vino La música que eligió Como eligió su querer Hoy despierte en azul El festival del Chamafe Bien despinchado Siempre parece un estanciero Florentino González se llama El gran Chamafecero Zapucay Zapucay los hinchas de boca Zapucay 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 los hinchas del Jive Para el Jody Seca Y seguimos, seguimos Vamos buscando Más enganchaditos Más enganchaditos Vamos cantando Vamos cantando La villerita Rancho de lanta Cartonita Papita Sus labios Eina su pelo Nubio dorado Recienteñido Que ayer fue negro Tango de caños Es que hace años Los diecisiete Recién cumplidos Vuela de nido La abuela cuida Duerma tranquilo Mi dulce niño Vuela, vuela Soñando tener un día Como toda la dicha Tan merecida Esa que en la revista Le dan envidia Más la semilla Más la perdida Más la perdida Vuela, vuela Vuelta bien alto Sus ambiciones Sueña de ganar la vida Las soluciones De ganar la miseria De sus rincones De hecho y cobijo Sin privaciones Ahí está sonando La villerita La villerita Para que lo siga Faltando Te vi de nuda Un cuerpo helado Un cuerpo helado Desvergonzado Bajo el tapado Y enamorado Por dos centavos El mismo juez Quien te ha condenado Supermercado Venta de besos Pacera y goce Por unos pesos Veinte ventanas Antes del puente Muy poca luz Panamericana Vuela, vuela Vuelta bien alto Que no te alcance Vuela que no te alcance Muñe de barro Esos que solamente Tiran el carro Ocho cuarenta Hay que borrarlo Vuela, vuela Vuelta bien alto Paloma herida Vuela, vuela Si quieres cambiar de vida Vuelta que la noche Cubra tus días Mi miserita Paloma herida Paloma mía Mi miserita Seguimos, seguimos, seguimos Arriba, 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 arriba Más clásico, más clásico De la música del litoral Suena, suena Paso, paso, la cura Listo, lindo, está bailando Sí, señor Paso, la duda Me trae recuerdos De otros tiempos Cuando acariciaba el viento Tus aguas cristalinas Cuántas horas yo he pasado Sentado en tus orillas Abrazaditas 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 Amicina Arriba, arriba, arriba Este es todo La fuerza en vivo El chofer del Chapamezo Conjunto En la madrugada Del domingo Vamos a dar este río ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Para mi gran amigo! ¡El Rosadía! ¡Vamos, Rosadía! ¡Vamos, Rosadía! ¡Toda la buena música! ¡Para nuestro gran amigo Gustavito! ¡De los pagos de Atlas! ¡Ahí está! ¡Le saludo la gente de Atlas! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡A no cansarse, no cansarse! ¡Lito, lindo está bailando! ¡Toda la fuerza en vivo! ¡El chofer del chamamé y su conjunto! ¡Y vamos buscando más enganchaditos! ¡Más enganchaditos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Más enganchaditos! ¡Más enganchaditos! Junto al río Guajay, en los pagos del rincón Está mostrando los años, viejo y querido timbón Recuerdo los días bellos, cuando a tu sombra solía llegar Y escuchaba en el verano, el canto del carneral En mañanas de negrina, junto a la baledada Mostrabas con tanta fuerza, las grandezas de tu rama Hoy pasaron los años, el tiempo te envejeció Y seguís dando tu sombra, viejo y querido timbón Y este tema va dedicado, para nuestro querido y gran amigo Para nuestro querido y gran amigo, yo cabalo El maestro de ceremonia de esta noche espectacular Arriba y nos vamos, nos vamos El aplauso enorme para Hugo Díaz, el chofer Gracias chofer querido, fuerte el aplauso Gracias, gracias Fuerte el aplauso Por supuesto, todas disculpas porque no podemos dar más dices Ya está Johnny Seca, está Marcelo Toledo Están los Chaves, está la cima Tenemos ya todo esto como una especie de compacto Que está acosándonos aquí, encima de nuestro escenario Por eso